Dakota Johnson rechazó el dinero de su padre para poder ser actriz. Él quería convencerla de alejarse de Hollywood, pero ella se reveló contra sus deseos y terminó decepcionándolo durante años. Antes de asombrar a todos como una versátil actriz, Dakota estuvo envuelta en muchos dramas con su familia que casi frenaron su carrera. Como hija de dos actores muy famosos en Hollywood, Melanie Griffith y Don Johnson, Dakota decidió que quería ser actriz, sin imaginar que recibiría el rechazo de su propio padre. Mis papás, especialmente mi papá, querían que fuera a la universidad. Pero yo no quise. Yo quería trabajar. Y sentía que no iba a aprender lo que quería en un salón de clases. Su padre, Don Johnson se mostró decepcionado y para hacerla entrar en razón, le prohibió cambiar la escuela por la actuación y dejó de apoyarla financieramente, en un intento de que ella volviera a estudiar. Tenemos una regla en la familia. Si estás en la escuela, obtienes mi dinero. Si vas a la universidad, obtienes dinero. Ella me dijo, no, no iré a la universidad. Y yo le dije, tú sabes lo que eso significa. Vas a quedarte sin mi dinero. ¿Cómo vas a salir adelante? Y ella dijo, no te preocupes por eso. Dakota prefirió quedarse sin el dinero y respaldo de su padre por no seguir las reglas que él había dictado. Ella también experimentó el divorcio de su madre y mientras se alejaba más de su padre, otro hombre llegó para ayudarla. Su padrastro, Antonio Banderas, sirvió las ganas que ella tenía de salir adelante en la actuación y la llevaba a los sets de sus películas, por lo que ella tuvo más ganas de ser actriz. A pesar de la ayuda de Banderas, Dakota enfrentó muchos obstáculos y rechazos en su carrera. Cuando se presentaba a todas las audiciones, le negaban o le ofrecían roles estereotipados. También luchó por encontrar su propia identidad y voz en la industria, ya que a menudo la comparaban con sus padres o la etiquetaban como un símbolo sexual. Johnson no abandonó sus sueños y continuó trabajando en su oficio y buscando oportunidades. Eventualmente, consiguió su papel destacado como Anastasia Steele en la trilogía, 50 sombras, que la catapultó a la fama y el reconocimiento global. Fue entonces que su padre empezó a sentirse orgulloso porque ella hubiera encontrado su camino a pesar de todas las adversidades. Es maravilloso y me llena de alegría que la vida me dé estas asombrosas sorpresas, ahora que mi hija está en la misma industria y tenemos diferentes películas en los mismos festivales. Y cuando no podemos vernos, hablamos y decimos, no vamos a poder estar juntos, porque estamos trabajando. Pero no hay que preocuparnos por eso. A pesar de la mano dura de su padre, ella nunca dejó de amarlo y admirarlo. Ha dicho que es su modelo a seguir y aprecia su ética y talento. Dakota también demostró su versatilidad y rango como actriz, asumiendo diferentes géneros y personajes. También incursionó en la producción y creó su propia compañía de producción, Thea Time Pictures, con Rodo Nelly en 2019. Dijo que quería hacer películas originales, únicas y significativas, y que quería apoyar a otras cineastas y narradoras mujeres. Johnson es una inspiración para muchos cineastas y actores aspirantes. Es una fuerza a tener en cuenta y una voz que debe ser escuchada. ¿Ya conocías lo que Dakota tuvo que hacer para alcanzar la fama? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!